Hola, ¿qué tal? Como cada semana me da mucho gusto poderte compartir en mi calidad de presidenta de este instituto los avances del Instituto como Ente Rector de la Política Pública de Igualdad y de Vida Libre de Violencia. En ese sentido, en la semana, ¿en qué avanzamos? Bueno, tuvimos una reunión muy importante con 18 de los 22 partidos políticos que en el Estado están durante este proceso electoral y que con ellos estamos generando el acercamiento, el diálogo para impulsar el cumplimiento de una democracia paritaria. Fue muy importante contar con la presencia de 18 de los 22 partidos, con presidentes y presidentas de los partidos políticos, en donde a través de esta mesa de trabajo les compartimos datos estadísticos de la participación política de las mujeres desde el 2006 a la fecha, como primero siendo propuestas de candidatas y luego ya candidatas electas a presidentas, síndicas, regidoras y también diputadas locales. Y pudimos identificar las diferentes brechas de desigualdad siempre en el marco del cumplimiento del ODS-5 y también todo lo que tenga que ver con el hilo histórico de los derechos políticos electorales de las mujeres. Así que avanzamos con los partidos políticos para que redoblemos todos los esfuerzos, se genere un compromiso político, un documento en donde van a asignar los partidos políticos para asegurar la paridad total y la prevención de casos de violencia política. Eso se realizó el pasado 28 de octubre y ese mismo día también celebramos que a nivel nacional, bueno en el INE, fueron aprobados los lineamientos que nosotros les conocemos como 3 de 3, que esto impedirá que cualquier hombre que es violentador, que debe pensionar alimenticia, que ejerce la violencia en el ámbito familiar, pues no pueda ser candidato. Entonces en la mañana se aprobó esto, con los partidos políticos hablamos del tema, contamos en esa reunión con la visita virtual de Yindira Sandoval y nos comprometimos con los partidos políticos en cerrar filas. Ese es el primer tema. El segundo tema que te quiero platicar es que continúa la capacitación producto de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Sala Regional Ciudad de México, para que en el caso de la violencia política ejercida hacia la diputada Xochiquetza, que tiene que ver con la relación de los medios de comunicación, se generará una capacitación dirigida a periodistas y medios de comunicación en todo este marco de la defensa de los derechos de las mujeres, herramientas de la perspectiva de género, de la discriminación, de la no discriminación y de la violencia política contra las mujeres. Diferentes temas se han abordado y esta semana continúa esta capacitación. La semana pasada contamos con la presencia de la maestra Claudia Domínguez. Y el tercer elemento que te quiero platicar es que hace unos días también contamos aquí en Morelos, en específico en el Instituto, con la visita de Yindira Sandoval. Con ella platicamos de lo que ha significado el proceso de incidencia de la 3D3 y todo lo que va a venir a mover el cumplimiento de estos lineamientos y cómo desde el Instituto tendremos que estar asegurando llevar un registro de todos estos violentadores para que no puedan llegar a ser candidatos. Mucho trabajo se viene con Yindira Sandoval para poder afianzar la democracia paritaria y pasar a una paridad cualitativa, es decir, que la paridad tenga un impacto en la vida cotidiana de las mujeres en los derechos de las mujeres. Y quiero cerrar mi participación comentándote que esta semana comienza el proceso para que te puedas inscribir. Si tú eres una mujer que quiere ser candidata a uno de los cargos de elección popular, bueno, pues NDI, esta organización internacional cuyo tema importante y de especialidad tiene que ver con la democracia, con los derechos de las mujeres, con la vida libre de violencia, con la participación política nos ha honrado para que en Morelos se realice un proceso de capacitación. Esta capacitación es muy importante porque son tres elementos. La capacitación primero está dirigida a mujeres que quieren ser candidatas y una vez reciben la capacitación virtual y una vez que son candidatas ya inscritas, una es tu intención de ser candidata, después ya obtienes el registro por un partido político, pasas a la segunda etapa de la capacitación que te da herramientas para tu campaña. Y el tercer elemento es ya cuando eres autoridad electa para que ejerzas un liderazgo con perspectiva de género. Es un proceso de capacitación que empieza a finales de este año y concluye el año que entra. Así que si tú eres una mujer política que tiene el interés de participar en este proceso electoral, te invitamos a que consultes las redes sociales de NDI México o del Instituto de la Mujer para que te puedas inscribir y formar parte de esta capacitación. Está dirigida a mujeres de todas las ideologías políticas y nuestro interés es fortalecer el liderazgo político de las mujeres. Hasta aquí mi participación. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana para seguir teniendo contigo un diálogo directo que nos permita seguir avanzando en el cumplimiento de los objetivos de este instituto. Por la vida y la libertad de las mujeres, niñas y adolescentes.